Bueno, física biológica, es el curso, clave 2341-087, es obligatoria, no se pueden salvarlo. No tiene selección con ninguna. Hay un pequeño problema respecto al modelo escolar de la universidad. En el que forman parte de las historias del documental, para poder tener el título tienen que acreditar estas unidades de enseñanza-aprendizaje, que son, ¿cuántas son? Un montón. No como se encuentran, más o menos. Física biológica está programada por el segundo trimestre de la licenciatura, y además de usar las unidades, las OEAs, las llamamos OEA, deben juntar un número de créditos que corresponden a cada una de estas OEAs. Física biológica tiene nueve créditos, que corresponden a nueve créditos. ¿Saben lo que son los créditos? No tienen nada que ver con el BAN, con nada que ver. ¿Y las horas que se dedican en la...? Es proporcional al número de horas asignadas a la OEA, de horas a la semana. Esta OEA está programada para tres horas de teoría y tres horas de práctica. Esto viene del modelo original de la UAM Iztapalapa. La UAM se funda en 1974, y en cada una de las unidades iniciales se hacen modelos educativos diferentes. En Tachinico se usa un modelo que se llama Modular, tiene características, ya ni módulo, así es. Entonces, en el caso de Estapalapa, manejamos el plan de estudios por OEAs. Y, por ejemplo, para licenciaturas como Biología, llevan Química Orgánica, llevan Genética, llevan algunos cursos en los que hay que aprender a hacer cosas y aprender conceptos, ideas, genólogos. Y las cosas, aprender a hacer, normalmente se hace, por ejemplo, en laboratorios, y a eso se le llama práctica. Mientras que las sesiones en el aula se les llama teoría. No sé por qué, pero se le asignan dos créditos a cada hora de teoría y un crédito a cada hora de práctica, como si hacer las cosas fuera fácil. Cada una de estas dos actividades de aprendizaje tienen sus, llamemos de complejidad, sus dificultades. Y su mérito, cuando se hace. Pero el caso es que se le da más mérito a estar encerrado en cuatro paredes con un mono enfrente hablando, que a estar haciendo cosas. No sé por qué, pero así son. Entonces, si sumamos dos créditos por cada hora de teoría y un crédito por cada hora de práctica, nos da nueve créditos. Porque física, la física es una actividad humana, es una disciplina para conocer el mundo. Y hay cosas que se aprenden de física haciendo, y hay cosas que se aprenden de física haciendo. Sin embargo, en los modelos educativos tradicionales, se considera, todavía existen, son como fósiles vivientes. Se considera que hay aspectos de reconocimiento humano que se aprenden, tal vez leyendo, tal vez escuchando a alguien, tal vez viendo. Y a eso se le llama teoría, a lo que está en los libros. Pero alguien escribió el libro. Y lo que escribió en el libro, quizá fue porque lo descubrió o lo vio en algún lado. Quizá lo hizo. Y lo escribió en un libro para compartirlo con los demás. Y esos alguien, es más, lo leen y entonces se están aprendiendo, o se están enterando del conocimiento desarrollado por ese alguien, a lo que se le llama teoría. Es un modelo que viene de la Edad Media. Ese modelo escolar. Educativo. Las primeras universidades se fundan a finales de la Edad Media, por ahí del año 700, será el año 1200, en el norte de África. Y de ahí luego las universidades. Se fundan las universidades europeas. De las más antiguas, la Universidad de París, por ejemplo. Y tiene este modelo educativo que hasta la fecha persiste. Sin embargo, a lo largo del siglo pasado, ya fue en sí, que es el siglo pasado, el siglo XX, algunas personas se pusieron a revisar cómo la gente genera el conocimiento, y cómo la gente aprende ese conocimiento. Es más, ¿cómo la gente aprende? ¿Cómo aprenden los niños? Los niños no nacen sabiendo, los bebés no nacen sabiendo. Bueno, lo único que saben es comer, dormir, llorar y surrar. O también hacen pipí. ¿Cómo lo hacen? No digo cómo hacen pipí, ya sé cómo hacen pipí. ¿Cómo aprenden lo que luego hacen? ¿Viendo y escuchando? ¿O imitando? Parte, parte viendo e imitando, parte escuchando e imitando. Aprendemos a hablar escuchando, escuchando a nuestros padres. Pero más allá de eso, cuando los bebés empiezan a moverse, ¿cómo aprenden? Haciendo, experimentándolo. Y a través de las experiencias van construyendo su propio conocimiento. Parte la aprendemos imitando, pero una parte muy importante se aprende haciendo. La física, la física, hay quienes dicen que la fundó Galileo, hay quienes dicen que la tendrían a fundar Newton, fueron tal vez ellos y alguien es más. ¿Cómo la fundaron? ¿Cómo desarrollaron eso que ahora llamamos física, que no se llamaba física entonces? Para explicar cómo funciona el mundo. Realmente para eso fue. Fundaron lo que ellos no sabían que se iba a llamar física. De hecho, la palabra física ya es más antigua. Aristóteles la menciona. En algunos textos de Aristóteles habla de física, pero es una física un poco diferente. Sí es parte de la descripción del mundo. Aristóteles también trató de describir cómo funciona el mundo. Ha habido gente que ha querido entender cómo funciona el mundo. Habemos algunos que queremos entender cómo funciona el mundo. Y quizá también cómo podría funcionar mejor el mundo. Y si Aristóteles... Aristóteles no, pero Galileo sí pudo explicar quizá un poco mejor que Aristóteles cómo funciona el mundo, porque lo que hizo fue lo mismo que hacen los niños para aprender, experimentar, hacer. Mientras que Aristóteles sea más bien alguien que solamente contemplaba, alguien que solamente observaba. Es importante. Y aquí voy a pasar rápidamente a que veamos cuál es el programa de la UEA, en la que cómo vamos a tratar de llevar esto. Aquí le moví un poquito para que quepa todo. El programa está, entonces, contiene lo que tenemos que ver, que tratar de aprender, que forma parte de la física. Comenzamos con la mecánica, que es lo que descubrió o inventó, no sé, el video, y otros posteriormente, en que se han conocido el conocimiento de la parada llamamos mecánica. Luego vamos a tratar de entender cómo es la materia. Luego vamos a ver lo que es la termodinámica, vibraciones, sondas, armónicos, óptica, biométrica y física, electricidad, magnetismo, y vamos a terminar con electromagnetismo y mecánica cuántica. Alguien dice, ¿qué se hizo? Bueno, voy a quitarles el susto. Antes de quitarles el susto de aquí, quiero mostrarles, regresar a la primera parte, y veamos ahí lo que dice, de acuerdo a lo que es oficial en la universidad, y quiero terminar con esto, después de poner esto. ¿Para qué está la huella de física biológica? Para que al finalizar espero, confío, confío, en que seamos capaces de reconocer los conceptos básicos de la física para comprender el funcionamiento de los fenómenos biológicos. para eso estamos entrando al mundo de la física. Y hay unos objetivos específicos señalados, que es que también al finalizar podamos identificar y interpretar los principios fundamentales de la física en general, pero principalmente para aplicarlos a la solución de problemas teóricos y prácticos, o sea, de conceptuales, de imaginación, digamos, y de fenómenos prácticos en el ámbito de la biología. Quizá más específicamente de la biología experimental, pero de la biología en general. Ahora, y marca el programa que debemos empezar para ver qué es la mecánica, considerando observación, medición y sistemas de unidades. Observación. ¿Por qué eso? ¿Por qué la observación? Déjenme donde tiene, por acá lo tengo. Podemos comenzar desde el principio. Y luego me dicen, mis hijas, ya vas a empezar desde el Big Bang. No, no vamos a empezar tan al principio. Vamos a venir un poquito más para acá. Uno de los paradigmas o conocimientos en los cuales se junta la biología moderna es la teoría evolutiva. La teoría de la evolución por selección natural descubierta por Darwin y Wallace en el siglo XIX. Y ellos lo que describen es que todos los organismos actualmente existentes y existentes realmente en la historia de la vida en la Tierra han surgido, se han formado unos a partir de otros, a partir de, por mecanismos específicos como es la diversidad en la reproducción, la variabilidad en la de los organismos en general de la reproducción y la selección por parte de la naturaleza de quién sobrevive y quién va. Ni modo, así es la naturaleza. No es inhumana, simplemente le somos indiferentes como cualquier otro organismo de la naturaleza. Y a partir de ella a alguien me dice que se debe que iba a comentar una foto que he compartido. No se lo está haciendo en foto. Y en el caso de los humanos, homo sapiens, como nos llamamos, algunos no sapiens, que somos homo sapiens, hemos aparecido, nos hemos formado a partir de con mil y dos precios a lo largo de millones de años, o sea, al menos los últimos tres años, hace tres millones de años, que en los últimos tres millones de años ha habido hominidos en el planeta Tierra. Y de ahí cambios provocados por algo que descubrió el fundador del segundo pilar de la biología moderna. Gregor Mendes. Gregor Mendes descubre cómo funciona la transmisión de la información entre los hermanos hijos. ¿Por qué los hijos se parecen a los papás, aunque no son idénticos? ¿Y por qué cada vez son más diferentes? Es la variabilidad biológica que también describe Darwin en su texto. Hay variabilidad en la reproducción y esta variabilidad es seleccionada por el ambiente, lo que dice Darwin, y lo que explica Mendes es cómo es esta variabilidad, cómo se transmite de generación en generación. Y quizá esa variabilidad a lo largo de tres millones de años se ha provocado que los humanos, los homínidos hayan sido un tanto diferentes. Ocasionalmente hubo más de un homínido viviendo simultáneamente. Esa es la rama que nos lleva a nuestra especie como sapiens. Y convivimos todavía, afortunadamente, a pesar de nosotros, con otros primales. Ahí están nuestros primos primales. No exactamente primos, somos especies que hemos evolucionado, surgido, formado a partir de ancestros cómones. Todo esto originaba en el este de África y de ahí lo dispersamos. Ahí hay unas maquetas que representan más o menos como imaginamos que eran esos homínidos previos, ancestros nuestros. Y ahí, en esa maqueta en particular, tengo que muestra ese diorama. ¿Qué es lo que se muestra? Ya un homínido estaba usando, que tenía que usar una roca para hacer algo. Quizá fue accidental la primera vez que tomó una roca, la arrojó, la tomó del suelo, la arrojó sin pensar que sucedió. Sí, sí. Sin considerar que sucediera algo y fuera yo un ¡Auch! Igual yo iba a ir entrobándose la cabeza. Entonces, yo he dado cuenta que podía provocar dolores de cabeza. Es un instrumento generador de cefaleas. Es un instrumento cefalógeno generador de cefaleas. Inventó el primer instrumento, la primera herramienta. También hablemos como homínidos, aprendimos a manipular el fuego y comenzamos a transformar significativamente el ambiente. Ya no solamente el ambiente nos transformaba a nosotros, sino que nosotros pudimos empezar a transformar el ambiente para el mismo para el mal. Casi siempre, creo que para el mal que para el mal. Ahí ya observamos algo más. Quizá, no sé por qué, empezamos a perder pelo. Yo también estoy empezando a perder pelo. y empezamos a cubrirnos con algo para, ya ven, en hierbas frío. Pero además, hay otra cosa que se ha encontrado en restos de homínidos previos, sobre todo a partir de Homo que se han encontrado junto a los restos humanos de Homo Nandertanesi, se han encontrado algunos otros vestigios, instrumentos, herramientas, incluso semillas y restos de flores. ¿Qué podemos suponer a partir de ello? Número uno eso, que se cuidaban unos a otros, tenían el cuidado de enterrar a muertos, y no nada, se murió y a ellos dejaban, o se murió y se lo comían, podría haber sucedido. De hecho, hay pruebas de que sí, hubo antropofagia en el pasado. Así como ahora también se siguen comiendo unos a otros, por comprensión, se sepultaba a los difuntos, pero se les colocaban objetos que habían usado mientras estaban vivos. ¿Qué podemos suponer con ello? ¿Tenían conciencia de lo que era la muerte? No sé si conciencia de lo que era la muerte, pero sí, quizá hay imaginación de que se murió ahorita, pero a lo mejor va a vivir después. Pensamiento mágico. Pensamiento en un mundo más allá de la muerte. ¿No sé si te dirá que va a usar las cosas? Pues sí, cuando vas a viajar, preparas tus maletas. Si va a viajar a otro mundo, ahí, bueno, ya no vas muy para ventas, que preparamos la maleta. Es decir, aparentemente, número uno, los homínidos, al menos desde Homo Neonetanesis, eran tan inteligentes como nosotros, o quizá tan tontos como nosotros, y tenían quizá la misma imaginación, por lo mismo. La capacidad de generar ideas abstractas ya existía, al menos, hace algunos cientos de miles de años. y eso nos permitió quizá empezar a tratar de interpretar al mundo en el cual vivimos, empezar a hacer modelos de ¿qué tipo de modelos? me voy a brincar a otro instrumento que tengo acá. Este de acá, un cambio que se llama Skyview. ¿Y qué view? ¿De nuevo? ¿Aumentarlo? ¿Se orienta? Utilice la luz. Obviamente, no es que el oeste esté hacia arriba. Estamos proyectado de manera vertical en la pantalla. Lo que yo estoy viendo en mi dispositivo de manera horizontal, me está señalando que el norte es para allá y de acuerdo a como hubiera posición del sol, el este sería para allá y coincide la brújula. Hay un poco de río electrónico. Como es una brújula electrónica, el río electrónico puede, el electromagnético puede provocar. Ya vamos a ver después qué es eso. Puede provocar variaciones en el movimiento. Pero, voy a cambiar la posición, voy a orientarla hacia el oeste. Y ahí me está representando una. Si yo la apunto para acá, me va a marcar este. ¿Sí? Es más, esa estrella se llama Delta Vela. No sé por qué se llamará así, pero se le pusieron. Acá hay otra estrella que se llama Brihjel. Y, por cierto, ahí pinta un monito. No sé por qué. Ven monitos en el cielo. Bueno, me voy a apuntar al cielo, hacia arriba. Es más, me voy a apuntar para allá. Y ahí está. Por acá.